11 de los 12 miembros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, por sus siglos en inglés, acordaron este martes firmar un nuevo tratado de libre comercio, luego de que el año pasado Estados Unidos cancelara su membresía al acuerdo original. Los gobiernos de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam lograron un texto final del nuevo acuerdo, llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TPP-11, y ahora preparan la ceremonia oficial para la firma del tratado que se llevará a cabo en Chile en marzo próximo. La negociación final se llevó a cabo esta semana en la ciudad de Tokio, una ronda extra forzada por Canadá, que se negó a firmar el acuerdo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, de Vietnam en noviembre pasado. Tras la noticia, el gobierno de Japón señaló que la redacción del texto permitirá a otros países adherirse al acuerdo comercial en el futuro, lo que incluye a Estados Unidos. Entre tanto, el ministro de Comercio Internacional de Canadá, François-Philippe Champagne, celebró que el texto final contemple un mejor acuerdo en automóviles con Japón y la suspensión de muchas provisiones sobre propiedad intelectual que preocupaban a las partes interesadas en Canadá. Por su parte, la Secretaría de Economía, SE, apuntó que el equipo negociador mexicano ha tenido un papel relevante en el esfuerzo para atender los temas que quedaron pendientes en noviembre pasado, rescatando así un acuerdo de vital importancia para los intereses del país. Como siguiente paso, los países procederán con sus procedimientos internos para avanzar en los preparativos rumbo a la suscripción del tratado, mismo que dará al país una mayor integración con los países de la región Asia-Pacífico y, al mismo tiempo, refrenan nuestro compromiso con la diversificación de los lazos comerciales del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!